En bioterapia hemos aprendido las teorías de la memoria, memoria episodica, los recuerdos de mi vida, memoria de trabajo, el aquí y ahora, el grid, memoria prospectiva, creación de recuerdos del futuro. Hemos trabajado sobre las redes neurológicas por defecto y las redes neurológicas orientadas hacia la tarea. Nos brindó un primer acercamiento hacia las redes neurológicas y cómo trabajan, tanto a nivel electroneurotransmisores, a nivel físico-químico, como a nivel conductual, los comportamientos y programas que trabajan en cada una de las redes mencionadas. Ahora es necesario abordar las funcionalidades específicas de cada uno de los distintos lóbulos cerebrales, intermediarios hacedores entre los pensamientos y su manifestación física. Aprender lo teórico y práctico acerca de las redes neurales en la memoria y en todo el funcionamiento del cuerpo. Esto es, cómo podemos modificar los intercambios neurales en cada una de las funciones de la memoria, episodica, de trabajo, prospectiva, para anular el acceso a ciertos recuerdos e insertar nuevas ideas en esa red neural para, de esa manera, cambiar lo que pienso. Luego cambiará lo que siento y lo que puedo hacer. También abordaremos temas científicos que nos servirán para comprender el trasfondo científico y práctico de los ejercicios aprendidos en bioterapia. El segundo gran tema que abordaremos en este diplomado será sobre la epigenética. En nuestra escuela y en la bioterapia nos esforzamos por evolucionar junto con la ciencia y la humanidad en sí. Y los valores holísticos y espirituales se están viendo fustificados y avalados por la ciencia a partir de la epigenética. Aquí se abordarán los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia de ADN, es decir, sin intervención médica, o más bien biológica, sino con unos mecanismos mentales sistemáticos, tal como el limón imaginario. De la misma manera buscaremos establecer la relación entre las influencias genéticas y ambientales que determinan un genotipo, el conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado entre la interacción de su genotipo, los genes, y el medio. Aunque hemos hablado muy poco sobre el ADN y su papel en la biodescodificación y la bioterapia, la actualidad y los descubrimientos más recientes nos invitan a incluirnos en esta temática cada vez más fina y que ayuda a responder la pregunta ¿por qué mi cuerpo hace lo que hace? ¿para qué mi cuerpo hace lo que hace? Esta será entonces la introducción de la bioterapia al mundo de la modificación ya no del órgano ni de la célula, sino del ADN. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!